Vamos, el aire a mi compadra Y mira nada más cómo baila Chéboli Besos de San Diego Y nos vemos hasta Salud, profesión y ganas ¡Vamos a Salud! Que chocas, que chocas, que chocas Que chocas Hay una de las piernas para su fútbol Y mira nada más, que chocas Y nos vemos hasta San Francisco Y vamos hasta San Francisco Y vamos hasta San Francisco Y vamos hasta San Francisco Ahí le va a poder hacer acas Y 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 es como para los que no están bailando No quiero bailar, gaspupar Y damos Acuera, sacuda Hey, 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 hey Véter, véter Y zapatele, mi tumba Y los zapatele Y suena se hace paseando Para que la bolsa de México juega Para que la bolsa de México juega Lo prometido es hecho Échale más humo al DJ Y ahora se está Y los zapatele Lo prometido es que la bolsa de México juega A ver, su zapatele Que se oiga Happy birthday para seguir a Rosy A ver, a ver No se oiga el zapatele Que se oiga, que se oiga, que se oiga Y eso va para todos los valientes que se pusieron a bailar A ver, que se vea esta vuelta Y este vueltecito de vueltecita Y como dice el pico de bomba Zapatele Pero con un contorno musical Miren, tírala Miren, tírala Miren, tírala A ver, están mis valientes Que la mujer está bailando suena El que quiera ser un niño Las cosas deben tener Y la silla aguantaba Los que hacemos para correr Miren, el camino a un amigo Miren, tírala Miren, tírala Miren, tírala Miren, tírala Miren, tírala La verdad, por favor, es tuve Y si viene otro recuerdo, aquí le ponemos otro zapateado El candelabro es una montaña que le sale Que le tengo un bal de gama A la hora de buscar, que el mínimo cabello no ha visto Si te sabe, por favor, es tuve Y 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 aquí estamos en el aire En el 90 viejo pie, celebrando El cumpleaños de la señora Rosy Y si te sabe, por favor, es tuve Y si te sabe, por favor, es tuve Y si te sabe, por favor, es tuve Bajajajaja Y recuerdo Pero que se oiga zafagueado, burra Y despidiendo Y eso con esto, el tenecito tiene la malpobrecito Y eso sí ¡Suscríbete al canal!